Acceso al documento Acceso al documento es un servicio de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, que tiene como finalidad conseguir documentos no disponibles en la Biblioteca de la Universidad. Por favor, antes de solicitar un documento es importante que compruebe si está en nuestra colección a través de nuestro buscador. Para hacer una solicitud, entre en la página de la biblioteca y haga clic en el espacio Acceso al documento. Una vez dentro, tendrá que hacer clic en Solicitar documento. Saldrá una página que le pedirá su usuario y contraseña de la Universidad. Si es la primera vez que usa el servicio, el sistema pedirá que se registre. Le saldrá esta pantalla, donde deberá rellenar los datos que le solicite el sistema. Solo tendrá que hacerlo la primera vez que entre en el sistema. Llevado a cabo el registro, ya puede solicitar el documento. Llegados a este punto, debe indicar los datos de la publicación que desee obtener. Cuantos más datos aporte, más fácil será después localizar el documento. Cuando termine de rellenar los campos solicitados, darle a Enviar. Ahora, para revisar el estado de sus peticiones, solo tiene que ir a Mis peticiones. Esperamos haberle sido de utilidad. Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros en préstamo.interbiblio.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!